Venga Dios, llega hasta mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como en la ropa de la brisa en la mañana Volando para siempre de mi dolor O sea, que hoy estás naciendo en ti En tu unidad llenando por tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia infundida Tras la ironía de la que se salió Sombras llenado un primer sol La espina cruel del desengaño Venga hasta mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como en la ropa de la brisa en la mañana Corrando para siempre de mi dolor Volverás una vez más La sede de nuevo en ti En tu unidad llenando por tu luz Las sombras de mi soledad Volverás una vez más En tu unidad llenando por tu luz Te quedas junto a mí Que no te dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das En tu unidad llenando por tu luz 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 Las sombras de mi soledad Volverás una vez más En tu unidad llenando por tu luz Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir En tu visión que tú me das